¡Hola! Aquí estamos en el Centro Kangala, es un centro de rescate de vida salvaje y es donde somos voluntarios. Venimos a ayudar a estos pequeñines, ellos son canguritos huérfanos, se llaman Joys, y cada uno tiene un nombre. Pero lo triste de esto es que su mamita murió y ellos no pueden valerse por sí mismos. Entonces nosotros los ayudamos, los alimentamos, los bañamos, jugamos con ellos. Queda acá en Kangaroo Island, es una organización sin fines de lucro que ayuda a pequeños animalitos, no solamente canguros, canguros, koalas, o todo lo que le pueda pasar algo en la ruta. Ella es Lisa, la fundadora de este centro de rescate junto a su esposo Jared. La idea nació luego de los incendios forestales en la isla en el año 2019-2020 conocido como el verano negro en Australia. A raíz de este incendio muchos animales del área se vieron afectados y ellos le brindaron ayuda. Luego continuaron con esta misión hasta el día de hoy, ayudando a todos los demás animales heridos que aparecen día a día en la isla. ¡Hasta la dieta! ¡Hasta la dieta! ¡Hasta la dieta! aquí, ha only just come into care and we've rescued him because his mum got really badly injured, but we welcome anybody who wants to come and visit us here at Kangala or help us here at Kangala, we're always looking for volunteers we provide a rescue service to all of Kangara Island and we help all the wildlife on the island, so we welcome you all and please drop by and see us. Hello! Today we are going to show you how to be a volunteer in a rescue center of animals tell us a little bit what you are doing we are preparing the formula the milk for Kangala there are different sizes because there are more large and there are more small so it is not the same they are eating with different formula they are 70 ml and for the most small they are 60 ml 55 ml depends this is part of what we do here in the center that what we like to do is to feed these little because they like to eat everything look at them and they are very tender this is pink this is the most small of the rescue center when it came to it was a kangaroo and now it is and now it is a kangaroo and now it is a kangaroo and now it is yes and if you know in Kangaroo Island also there are introduced the 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 oh the 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 Se acabó, son muy golosos y quieren seguir tomando lechecita, y se acabó, y se acabó. Ahora la está ayudando a ir al baño, porque ellos solitos no lograron aprender eso de su madre. Y le hizo una bolita. Les voy a enseñar a tomar un cangurito. Primero que todo, debe ser pequeñito. Porque si vas a agarrar uno grande, te puede matar. Son muy grandes. Literal. Así que ya. Pero déjenme hacer la demostración, pues amigos. Ya, pero uno nomás. Primero le agarras la colita, aquí. Ya. Entonces de aquí, la colita es súper firme. Y si un canguro te, como cuando está agresivo o no lo puedes tomar, cuando es salvaje, siempre la cola. Ya. Bueno. No le haces daño a él. La cola, guatita. Ya. Y ahora la guatita para atrás. Mirá. Un, dos, tres. Aquí. Guatita para atrás. Y viene para acá, mija. Eso. Los canguritos cuando nacen son del porte de una uva. Son incluso más chicos que un gato recién nacido. ¿Qué pasó? Es un ataque zombie. De canguritos zombies. Ya. Aquí nos vamos a repartir la cosa. Los canguros de Kangaroo Island son distintos a los canguros de tierra firme. Estos son mucho más peluditos, pelpuditos, tiernitos, que los del resto de Australia. Y es porque tienen que sobrevivir a condiciones climáticas más frías. Y alguien se te está subiendo de encima. Y se te está subiendo de encima. Sí, y se te está subiendo de encima. Y hoy día les toca ducha. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a probar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tú, tú, tú, tú... ¿Cómo no en el suelo? ¿Dónde vas a ver? Una vez que los canguros alcanzan la adultez pasan a vivir en un área especialmente para ellos, donde tienen muchas hectáreas para seguir viviendo tranquilos. Acá en la isla es muy común ver canguros atropellados día a día. También algunos granjeros les hacen daño cuando entran a su propiedad y amenazan sus cultivos. Por esta razón es que los canguros siguen viviendo aquí en el centro de rescate por muchos años más. ¿Está la gualabita? Ahí están todos los grandes y nunca falta. Acá en la esquinita es un gualabí. Aquí está la gualita. No cualquiera puede tomar arroz koalas porque son muy delicados. Tomar un koala está prohibido en varios estados de Australia. Incluso no en todos los parques y centros de conservación lo puedes hacer, solo en algunos que están autorizados por ley. A menos que hayas sido entrenado y seas voluntario de un centro de rescate como lo hicimos nosotros. Las costillas de los koalas son muy delicadas y por esto se deben sostener con mucho cuidado. Los koalas solo comen hojas de eucalipto y de las 500 especies de árboles de eucalipto que existen en Australia, solo comencéis de ellos. Los koalas se encuentran en un serio peligro y han sufrido los efectos de la destrucción de su hábitat, ataques de perros domésticos, incendios forestales y accidentes de tráfico. Es por eso que algunas organizaciones exigen que se les dé más importancia y protección a estos animales icónicos de Australia. Señorita, que hoy día se ha portado muy mal. ¿Sí? ¿Algo que decir a tu favor? ¿Qué es lo que hace? Para que la gente crea que se porta bien. Pero ustedes no saben el susto que nos hizo pasar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? todas las cositas que dejan los cambios, pero es un poco difícil mantener limpio todo el tiempo porque siempre están ensuciando, así que hay otras cosas que hacer y una vez que ya esté lavado, luego ya colgamos algunas cosas es muy difícil mantener acá el orden porque son como niñitos y todos los días ensucian, se hacen entonces como que cuesta mantener el orden, ¿cierto? sí, además que ha estado lloviendo estos días, entonces se mojó toda la ropa no puedo abrir, ¿tienen la patita ahí? ¿qué estoy haciendo? oye, córrese, córrese no hay caso las personas de la isla llaman al centro de rescate cuando un animal está en peligro o evidentemente enfermo y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de ser parte de un rescate en terreno en este caso llamaron por un pequeño canguro con una deformación en su pata que necesitaba ser revisado por un veterinario así que fuimos, lo atrajimos con comida y se le suministraría un sedante para poder capturarlo y así poder revisarlo es una hermana que se quedó es una hermana que se quedó la organización es sin fines de lucro y se sustenta gracias a donaciones todos los suplementos y medicamentos, además de la logística para el cuidado y rescate de animales es bastante caro y requiere mucho tiempo, paciencia y amor fuimos voluntarios presenciales en este centro durante más de 6 meses en nuestra estadía en la isla trabajamos en el restaurante y en nuestros días libres ayudábamos en este centro solo por amor a estos animalitos fue una tremenda experiencia y lo volveríamos a hacer sin dudarlo Lisa y Jared son unas tremendas personas con un corazón gigante para ayudar a todos estos animalitos si quieres ayudar con la causa y ser parte de la familia Kangala puedes donar a través de su página web y seguirlos en sus redes sociales si quisieras ser voluntario te puedes contactar directamente con ellos